Hola chicos, soy Agus y estamos acá en un nuevo, nuevo, nuevo video y vamos a jugar a desastres naturales que hace bastante, bastante no jugamos estamos con todas las pilas acá con el señor perezoso ¡Hola señor perezoso! He estado dormido otra vez, pero hubo una vez que estoy con todas las pilas que quiero que juegue conmigo, nada, he estado durmiendo ¡Ey, despertate! Miren, miren la carita, a ver si se puede ver de cerca Ahí, miren, miren, pero despertate ¡Ey! 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 Bueno, bueno, ya fue, dejémoslo Chicos, antes de arrancar el video y empezar a jugar no olviden comentar, darle like y suscribirse pero para lo más importante, quiero que comenten ¿Qué juego le gustaría que grabe? Aparte de Roblox, ya sé que mi canal es mucho de grabar Roblox jugamos bastante a Roblox también de vez en cuando, bueno, el otro día metí un video de Minecraft con Lina y Dani, si no lo vieron, vayanlo a ver pero me gustaría empezar a grabar otro tipo de juegos así que por favor comentenme qué juegos le gustaría que grabe ahora sí, vamos a arrancar a ver si podemos ganar a ver, fijémonos cómo está la tabla yo mientras voy volando con el globo ¡Ey! ¡Eh! ¡335! ¿Pero qué? ¿Es una viciosa? o vicioso, no sé creo que es una chica pero ¡335! no puede ser a ver yo cuántas tengo ¡39! ¡Ey! ¡Pará! aparezco en la lista mirá, estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Estamos en el puesto 6! ¡Bien, bien, bien! ¡Y para! ¡Ojo que si ganamos 6 en este video capaz pasamos a esa escala! Lástima que tiene que perder todas las partidas pero no creo pero ¡335! ¡Es una locura! ¡No, no! En serio está muy viciada no puede tener tanto pero bueno acá terminó la partida y vamos a ver qué onda ¡Ey! ¡Señor Perzoso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Señor Perzoso! ¡Que te necesito! ¡Quiero ganar! ¡Gracias a él! ¡Siempre ganamos! Todos, todos, todos los juegos y ahora sí ¡Ey! ¡Dale! ¡No empieza más! ¡No empieza más! ¡Y ya! ¡Ahí empieza! ¡Ya! 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 ¡Next mapa! ¡Sky Tower! ¡Ah! ¡Uy! Este mapa me gusta miren la torre si lo podemos ver ahí vamos arriba de todo con la torre ¡Cine y globo! a ver si podemos sobrevivir si podemos sobrevivir espero que no sea nadie meteorito o nada de eso porque cuando empiezan a caer meteoritos y todo eso se empieza a romper toda la torre y si estás arriba de todo te caes y chao pero terremories a ver a ver a ver si vamos subamos 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 ¡Uy! Interminables ¡Interminables! la torre más alta del mundo interminable a ver a ver a ver a ver a ver ¡Ahí veo la luz! ¡Veo la luz! ¡No! Todavía sigue todavía sigue todavía sigue ¡Ay mirá! Sigo, sigo, sigo yo soy el primero encima acá hay un chico con el globo pero no me va a ganar acá estamos ¿Toco el botón? ¿Qué pasó si toco el botón? A ver ahí lo toqué ¡No! ¡Se está cayendo toda la torre! ¿Por qué está temblando? ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! Decí que tengo el globo pero si no ya me hubiese remuerto ¡Uy! ¿Qué pasó eso? ¡Pará! ¡Pará! ¡Miren! ¡Miren la torre! ¡Miren la torre! ¡Se está moviendo toda la torre! ¡Eh! ¡Miren eso! Pero me está sacando vida no sé qué es lo que me está sacando vida ¡Ah! ¡Pará! 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 ¡Ya entendí todo! ¡Es un terremoto! Yo pensé que era el botón y que hacía que se estaba empezando a romper toda la torre pero no es un terremoto A ver vamos a sacar unos de globo así es más difícil ¡Uy! Me saqué el globo y me pearon ¡Mirá! ¡Estoy en este cuadrado! ¡Estoy bailando! ¡Señor perezoso! ¡Despertate! ¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando! ¡Ey! ¡Señor perezoso! ¡Ah! Está redormido Che, igual esto está muy fácil O sea, como que la torre todavía ni se rompió ni se movió ni nada o sea, se rompió un poco pero lo más importante no se rompió todavía, mirá llega real a ver si ponemos el globo y vamos bien pero bien a Aitor ¡Ay! Espero no morirme ¡Ah! ¡Se está cayendo todo! Una vez que quiero ir se empieza a romper todo ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Se está! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Miren esto! ¡Se está rompiendo todo! ¡Mirá! Y yo estoy trepando la torre mientras se rompe ¡Pará! Esto es algo épico ¡Es épico esto! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay! Me están pegando cosas ¡Mirá! Yo estoy arriba de toda la torre que se está rompiendo ¡Mirá! ¡No! ¡Pará, pará, pará! ¡Ahí está, ahí está! Y si me quedo acá sin el globo ¿Eh? Sin el globo Voy a tratar de sobrevivir sin el globo acá ¡Ay! ¡No! ¡Me caigo! Poné globo mejor ¡Vámonos! ¡Vámonos acá que me voy a morir! ¡Ay! ¿Sobreviví? ¡Sobreviví! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Sobreviví pero mirá cuánto tengo de vida ¡Tengo uno de vida! ¡Pero pará! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Paren, paren, paren, paren! ¿Por qué tengo 39 juegos ganados? Si recién tenemos 39 y acabo de sobrevivir ¡No! ¡Pará! ¡Me están estafando! En serio ¡Me están estafando! ¡Ah, para, 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 para! ¡Ahí está! ¡Ya me parecía! ¡Mirá! ¡Me estaban estafando! ¡Casi me estafan! Decí que empecé a reclamar y me escuchó de juego Ahora sí, tengo 40 y vamos a ver qué pasa en este mapa Es como una iglesia, ¿no? No, una escuela es Una escuela Yo ya estaba diciendo iglesia Vamos acá arriba al reloj A ver si se puede subir La verdad no me acuerdo de este mapa O sea lo habremos jugado con Meli, Lina, Dani pero la verdad no me acuerdo bien cómo era por adentro Acá hay un salón A ver, vamos a dar clases Eh, chicos Siéntense, por favor Por favor, chicos ¿Se pueden sentar? Así empieza a dar la clase Hola, sí Ahí está, muy bien Vení vos, la rubia Ahí está Siéntense que voy a dar la clase Por favor, toma asiento ¡Ey, no! Vos no sos, director ¡Ey! No, vos no sos Salí, salí Bueno, ¿sabes qué? Andate, chau Chau, me voy, me voy No me hicieron caso Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uh, meteoros Meteoros, meteores, meteores Ay, no Espero que no sean Ay, no, para, para Si están cayendo meteoritos No, es lo que no quería Pero por qué no hacen caso a los chicos Si yo estoy diciendo Que tienen que ir a clase Es porque tienen que ir a clase ¿O no? No, no, no Mentira Si yo no soy de profesor Ni nada Así que No, ustedes no me tienen que hacer caso Bueno, vamos por acá Por acá, por acá, por acá Vamos ahí techo A ver si podemos sobrevivir Arriba de techo Que es lo divertido, ¿no? Vemos como todos los meteoritos caen Ay, ahí llegué Llegué de casualidad Y mirá, allá está toda la gente Allá Los que se murieron Están esperando ¡Hola! ¡Hola! Bueno Ahí cae una chica Asaltando En globo Vení, vení Esta es la viciosa Que va primera Mirá No Acá la encontré Acá la encontré Es la viciosa Que va primera Va muy primera Esta Así que Seguro juega bien Así que Vamos a seguirla Vamos para adentro A ver La chica se ha metido Ah, no volvió a salir Sigamosla Ey, ey, ey Pasamos un par de partidas ganadas Ahí está Le tengo que pedir un par de partidas ganadas Casi se muere igual Casi le queda un meteorito En la cabeza De esa chica Vení, vení para acá Vení Vení La estoy siguiendo Pero no Creo ni me está prestando atención Tengo Me acabo de Me acabo de acordar Que tengo uno de vida O sea Me roza un fueguito Como ahí casi me pega Y me muero O sea Me hace cosquillas algo Me toca un poquito de viento Y me muero Ay Sobreviví Bien Bien Sobrevivimos No lo puedo creer Estamos intactos Vamos a jugar Una más Para ver Para ver Para ver Para ver Si podemos sobrevivir Por ahora estamos muy pero muy bien Sobrevivimos Las dos que jugamos A ver acá Actualizate Un truco de magia Y ya A ver si se actualiza Cuando bajo Y Se actualizó Ahí está 41 Bien 41 Pero la otra chica sigue sumando Nunca más la voy a pasar Es como que voy a tener que jugar Toda la noche Acá Hasta No dormir O sea No voy a dormir Hasta encansarla a esa chica Pero no Mejor no Porque Sabes Toda la hora Todo el tiempo Que tengo que jugar Toda la hora Todo el tiempo Que tengo que jugar Mirá acá está la chica Ey Viciosa Vení Vení Se puso todo el cielo negro Yo Mejor me voy para abajo Ay Tirate Se puso todo el cielo negro No Y encima me acordé Que tengo uno de vida O sea Me toca una gota De ácido Lo que sea Me muero No Vamos para adentro No 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 voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Ay Llegué 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 Menos mal Menos mal Me toca una gota Y me muero Me había olvidado de eso Tengo uno de vida Y que hago ahora Mirá Acá está el director Tiene Tiene poquita vida También Mirá Menos mal Que me metí adentro Empezó a caer lluvia ácida Y vamos bien Pero bien abajo Vamos para acá A ver que hay acá Vení Vení Vamos a sentarnos acá A esperar Y vení señor presoso Bueno igual está redormido Pero vení Y vamos a sentarnos Y ya Nos quedamos sentados ahí A ver que pasa Mientras Acá hay un chico También está al lado mío Está esperando sentado Estamos esperando al doctor Que ahí sale Hola doctor 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 Se fue el doctor Acá está el doctor Bueno ahora yo soy el doctor Sí Dígame ¿Qué le pasa? Ey ¿Qué le pasa? No pero no Se ponga arriba mío Dígame ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? Hola Dígame ¿Qué le duele? Ah ¿Con qué le duele? ¿Le duele los pies? No pero se tiene que bañar Señor Salí Tiene mucho olor Salí Afuera Afuera Tiene mucho olor Bueno ahora sí Vámonos Vámonos A ver A ver Que lluvia Todavía no vi Ni una gota caer Ay Ahí la veo ¿La vieron? A ver si la veo Ay No veo Decime que ya terminó Tengo uno de vida O sea No puedo seguir Ay Guarda Guarda No puedo seguir así Tengo uno de vida O sea Me toca Ay we Me muero Por favor No Se está cayendo el techo Ay El techo que se pone gris Se cae Se cae Se cae Entonces no me tengo que poner Abajo del techo gris Por ejemplo Ese Acá No hay que ponernos abajo Y mirá Se está cayendo todo Gané Bien Ganamos de vuelta No lo puedo creer Ganamos de vuelta Bien 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 A ver si se actualiza A ver si se actualiza Por favor Actualizate A 41 No No Para Para Yo tenía 40 41 Creo que no se actualizó todavía A ver si se actualiza Ey Actualizate Por favor Ahí está 42 42 Bien 42 Y estamos 1 2 3 4 Estamos 4 5 En la tabla Estamos 5 En la tabla Pero bueno Para la próxima Espero que estemos Primero Porque me quiero Quedar primero En esa tabla Y por favor Pero bueno chicos Hasta acá Vamos a llegar Si les gustó Si les gustó Si les gustó el video No olviden comentar Darle like Y suscribirse Pero paren Antes de irse Por favor No olviden comentar Que juegos les gustaría Que grabe Aparte de Roblox Y si no me siguen En las redes sociales También síganme Así en las fotos Que subimos con Meli Y las historias También Que la verdad Comparto mucho Mis redes sociales Con ellas Así que Bueno chicos Nos vemos En el próximo video Chau Chau Señor Perezoso